Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy viernes 22 de septiembre, finalmente viernes. Se avecina el fin del mundo, se acerca el fin del mundo. Muchas personas están diciendo eso. Mañana, sábado 23, es el fin del mundo. Estamos cerca del fin del mundo. Yo creo que sí. Mucha gente habla de alineamiento de planetas. Mucha gente se está dejando influenciar por varios medios que hablan sobre este tema, en el cual mencionan desastres catastróficos en distintas partes del mundo. Un poco la realidad, porque si nos fijamos bien, está habiendo muchos desastres naturales alrededor de todo el mundo. O huracanes, terremotos, incendios. Creo que esas son las razones por las cuales la gente se está asustando, ¿no? Hace bastantes años, desde el 2000, si no me equivoco, la gente habla sobre el fin del mundo. Ya ha llegado el año 2000, que va a ser el fin del mundo, que tal fecha, tal fecha. Creo que la única verdad es que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nadie sabe si es que será el fin del mundo mañana, 23 como muchos dicen. O será de acá a 10 días, o de acá a 10 años, o a 100 años. Es algo que no se puede saber. No les hablo por esta zona porque, debido al adoquinado de las pistas, como podrán observar, y según sus comentarios, del video pasado, parecía que estaba llorando, no sé, mi voz se sentía extraña. Seguramente ahora se está sintiendo igual. Es debido a la vibración. Y ustedes, ¿qué opinan sobre el supuesto fin del mundo que sucederá mañana, 23 de septiembre? ¿Será cierto o no será cierto? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios.